Toma uno, no hace falta ser del Po, o peronismo auténtico, una chacarera, trunca, que tiene mucha letra, así que puedo dividirla. Dice así, en la menor. Peronismo revolucionario y auténtico, no hace falta ser del Po. Introducción. Y dice así. No hace falta ser del Po, para gritar fuera Chevron, fuera Cargill, Monsanto y Barricol, viva Perón. No hace falta ser del Po, para gritar fuera Chevron. Fuera Cargill, Monsanto y Barricol, adentro. No hace falta ser del Po, para gritar fuera Chevron, fuera Cargill, Monsanto y Barricol. Viva Perón. Viva Perón, porque somos compañeros del peronismo auténtico, nacidos de ese movimiento. Hijos del Po, para gritar fuera Chevron, fuera Cargill, Monsanto y Barricol. No hace falta ser del Po.